Vergüenza y culpabilidad. Yo quiero hablar sobre la diferencia entre vergüenza y culpabilidad y también lo que causa este sentimiento de vergüenza. Vergüenza es probablemente el sentimiento negativo que causa más dolor. Porque con vergüenza viene el miedo del rechazo, el miedo de que nosotros no merecemos conectarnos con las personas. Y si tú escuchaste otros de mis mensajes, probablemente tú debes tener escuchado que yo hablé de nuestra necesidad de conectarnos con las personas. Nosotros fuimos criados para estarmos conectados. Tenemos esta necesidad de pertenecer, de sentirse parte de otras personas, de una familia, de una comunidad. Y entonces cualquier cosa que hace con que nosotros pensemos que no podemos más tener a las personas, o estar conectado con ellas o ser acepto con ellas, cualquier cosa que nos lleva a temer estar aislados, separados de las personas, Y es el día donde entra la vergüenza, el pensamiento de que yo hice alguna cosa tan mala que va a impedir que las personas conecten conmigo. Y cuando nosotros tenemos este sentimiento de vergüenza, nosotros estamos muy preocupados, muy alertas con lo que hacemos. Y pasamos a juzgar a nosotros mismos y a condenarnos y a ver muchos defectos, muchos errores. Entonces, cuando nosotros hablamos, hacemos alguna cosa, tenemos como que este remordimiento, o yo hice alguna cosa que ahora las personas no van a aceptarme más, Yo hablé esto, yo hice esta acción, o esto fue ridículo, las personas van a pensar que yo soy extraño, ellas no van a más quererme, no van a querer más estar conmigo. Entonces, la vergüenza causa un dolor, un sufrimiento muy grande, y es una cosa que está siempre presente, porque la persona que tiene mucha vergüenza, esta persona está siempre encontrando errores en ella misma. Y también ella está siempre mirando hacia el pasado, lo que ella hizo, a veces hasta años atrás, décadas atrás, décadas atrás, y nunca puede olvidarse de lo que ella hizo. Y cada vez que retorna o que acuérdese de las cosas que hizo, viene este sentimiento de remordimiento y esta vergüenza. Y para ella también es duro cuando las personas le acuerdan de lo que ella hizo, porque es como si las personas estuvieran diciendo para ella, mira, tú hiciste esto, esto quiere decir que tú no mereces conectarte, esto quiere decir que tú no eres una persona buena, y entonces tú no mereces el amor de las personas. Entonces, es como que un martirio, es una tortura a la persona que tiene vergüenza, remordimiento de ver sus errores. Y tú sabes que es una cosa imposible. Y cuanto más remordimiento y cuanto más vergüenza una persona tiene, parece que es más cuando ella se acuerda de sus errores. Y si ella pudiera evitar de ver estos errores, pero es una cosa realmente imposible, porque la verdad, como yo dice, es que cuanto más uno se importa con sus errores y cuanto más uno piensa que tiene que ser perfecto para ser acepto, es cuanto más una persona va a ver sus errores y va a encontrar defectos en sí misma y va a acordarse de ellos. Y entonces a la persona le gustaría huir de mirar estos errores. Y es allí donde está exactamente el problema que para vencer la vergüenza uno necesita aceptar sus errores, ser capaz de mirar sus imperfecciones con compasión, con aceptación para sí misma. Huir de los errores hace con que uno se acuerde todavía más de ellos. Entonces la solución es exactamente no huir, pero tener compasión, aceptación, mirar estos errores con amor para sí mismo. La diferencia entre vergüenza y culpabilidad es que vergüenza es el pensamiento de que yo hice una cosa equivocada, entonces yo soy malo. Con la vergüenza hay una auto-evaluación negativa. Evaluaciones son siempre malas, porque cuando uno se evalúa de que uno es malo, uno va a rechazar a sí mismo y a pensar que no puede conectarse con las personas. Pero si yo me evalúo que yo soy bueno, si yo puedo ser bueno, yo también puedo ser malo. Entonces, ahí está la diferencia entre vergüenza y culpabilidad. Culpabilidad no es auto-evaluativa. La persona que se siente culpable no se evalúa a ella misma. Ella no está preocupada si ella es buena o mala. Esto no le pasa en su cabeza. Ella piensa, yo soy suficiente. Yo hice una cosa equivocada. Lo que yo hice es malo, es equivocado. Pero yo no soy malo por causa de lo que yo hice. Yo soy suficiente. Y como un ser humano, yo me equivoco y yo voy siempre a equivocarme porque yo soy un ser humano. El problema de la vergüenza es que la persona quiere ser perfecta y esto es imposible. La persona quiere ser perfecta porque ella piensa que ser perfecto es una cosa que ella necesita para ser acepta, amada, para pertenecer, para conectarse con las personas. Y es un engaño porque nosotros no nos conectamos con las personas porque somos perfectos. esto no hace diferencia. Nosotros nos conectamos con las personas porque somos vulnerables, porque aceptamos a nosotros mismos. Y yo voy a hablar un poco más de esto dentro de poco. Ahora, una otra cosa también de vergüenza es que vergüenza es estar enfocada en nosotros mismos. O sea, yo hice una cosa mala y ahora yo no merezco más el amor de las personas. Yo no merezco más conectarme. Las personas van a aislarse de mí o van a aislarme de ellas. Ellas no van a querer más nada conmigo. Entonces, con la vergüenza hay como que un terror, un miedo de ser rechazado, de estar solo. Y es por esto que personas con depresión tienen mucha vergüenza porque tienen mucho temor de que ellas no merecen estar conectadas, no merecen ser aceptas, no merecen pertenecer y ellas se sienten aisladas. Y cuando uno se siente muy aislado, uno puede sentirse, puede tener depresión. Ahora, la culpabilidad es diferente. Yo no estoy preocupado conmigo que si yo hice una cosa equivocada, yo voy a perder las personas, no voy a poder conectarme con ellas. Yo no estoy preocupado con esto porque yo creo que yo soy digno de conectarme con las personas. Entonces, mi enfoque está en las personas, yo estoy pensando en ellas, en lo que yo hice con ellas, en el sufrimiento que yo les causé. Y es por esto que cuando la persona se siente culpable, la persona procura recuperar su error. Ella reconoce su error. Ella se torna dueña de su error y ella va a las personas y se desculpa y pide perdón y procura hacer alguna cosa para recuperar o para salvar este problema. Ahora, la persona que tiene vergüenza es muy difícil para ella reconocer su error porque reconocer su error le duele mucho, le causa mucho dolor. Ella no quiere ir a la otra persona y pedir disculpas porque pedir disculpas es decir, ¿sabe? Yo me equivoqué y entonces esto quiere decir que yo no merezco más tu amor y que tú tienes todo el derecho de rechazarme. Entonces, ir a la persona, reconocer su error le hace sentir muy humillada. le hace sentir que es una persona inferior y que no merece el amor de las personas, no merece más el cariño y conectarse con las personas. Y es muy interesante que cuando una persona no, cuando una persona tiene esta vergüenza, ella no quiere ser vulnerable o no le gusta ser vulnerable porque vulnerable es asumir quien yo soy, es ser yo mismo, es aceptar que yo soy un ser humano, es aceptar que yo tengo equívocos, que yo tengo errores, y cuando yo tengo vergüenza, yo quiero esconder mi humanidad, yo no quiero revelar quien yo soy, entonces yo procuro representar, yo procuro ser interesante, perfecto, bueno, y yo quiero vender a las personas una imagen positiva de mí mismo, entonces yo voy a tener como que un muro, una barrera para protegerme de las personas, para que ellas no me vean como yo soy, ahora, lo interesante es que cuando yo erigo o cuando yo ergo esta barrera o este muro, yo impido que que las personas se conecten conmigo, de que ellas se lleguen hasta mí, que ellas me vean como yo soy, y ahí hay como que una paradoja, porque si por un lado yo me estoy escondiendo de la persona para que ella no vea mi error, para que ella me acepte, para que ella se conecte conmigo, cuando yo levanto esta barrera o este muro, es que yo estoy impediendo que las personas se conecten conmigo. entonces es el opuesto de lo que yo pienso, que cuando yo quebro este muro, esta barrera, cuando yo derrumbo este muro, y cuando las personas me ven como yo soy, cuando yo soy vulnerable, ahí yo me conecto con ellas. Y es interesante que yo pienso que hay alguna cosa mala en mí, alguna cosa fea, pero cuando yo soy vulnerable, cuando yo no me escondo de las personas, cuando yo no tengo miedo de decir yo me equivoqué, yo soy un ser humano, yo tengo defectos, imperfecciones, ahí es cuando las personas me aceptan, ahí es cuando ellas más se conectan conmigo, y es cuando ellas ven la belleza que está dentro de mí, porque la belleza es el valor que yo tengo, la vulnerabilidad de ser quien yo soy, de tomar responsabilidad por mis errores, de tener la valentía de decir que yo me equivoqué, esto es honestidad, esto es ser yo mismo, cuando yo me escondo, cuando yo no quiero revelar, cuando yo no tomo la responsabilidad por mis errores, cuando yo quiero decir que yo soy perfecto, entonces las personas no van a ver la belleza que está en mí, quizá ellas van a ver orgullo o alguna cosa así, pero no van a ver la belleza, la humildad, entonces es muy interesante que en mi debilidad está mi fuerza, o sea, cuando yo soy yo mismo, cuando yo me revelo, cuando yo no me escondo, entonces ahí está mi fuerza y mi debilidad y no tener miedo de que las personas miren mis imperfecciones, cuando yo acepto que las personas miren mis imperfecciones, ahí está mi virtud, porque ahí está mi honestidad, ahí está mi valentía, ahí está mi humildad, pero cuando yo me escondo, cuando yo no quiero mostrar quién yo soy, cuando yo procuro representar una imagen de perfección, de santidad, entonces yo estoy perdiendo, es mi debilidad y es interesante que nosotros gostamos de ver vulnerabilidad en las personas, a nosotros nos gusta cuando las personas tienen esta valentía de ser ellas mismas, cuando ellas son vulnerables, cuando ellas son humildes, cuando ellas no tienen miedo de mostrar sus imperfecciones, cuando ellas no intentan mostrar que son perfectas, que son buenas, que no tienen errores, a nosotros nos encanta esta honestidad, esta vulnerabilidad, esta belleza, esta humildad, pero pensamos que a las personas no les encanta ver que nosotros somos, nuestras imperfecciones, queremos esconder, queremos proteger, tenemos tanto miedo, nos aseguramos con estos muros, pero yo invito a ti que deje este muro caer, que tenga la valentía de ser tú mismo, que no pretendas ser algo que tú no eres, que no pretendas ser perfecto, que deje que las personas vean a ti como tú eres, que no escondas tus errores y tus imperfecciones, porque lo bello es lo que está dentro de ti, tu humildad, tu honestidad, tu vulnerabilidad, y es ahí que tú vas a conectarte con las personas, cuando el muro caer, las personas van a poder llegar hacia ti, ellas van a poder tocar en tu alma.